¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? En el último partido que jugó el PSG de la Ligue 1 contra el Lens en el Parque de los Príncipes y ganó por 3 tantos a 1, con goles de Messi y Kylian Mbappé, se vio una brutal conexión entre el astro argentino y el crack galo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente de la capital francesa muy importante y próxima al PSG acaba de informar que Kylian Mbappé soltó hoy la bomba en París, exigiendo al G que da renovación de Messi por el PSG. Mbappé obliga a la entidad parisina que siga a Messi un año más con él en el equipo, ya que el crack francés lo considera pieza clave para que el PSG pueda ganarlo todo la próxima temporada. La misma fuente asegura que el gran deseo de Kylian Mbappé va a ser casi imposible que se cumpla, ya que Messi tiene decidido al 99% jugar en el Barcelona la próxima temporada. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.